Por segundo año consecutivo, Yomaira Torales seguirá en el trono de la mujer más linda del cantón. En un pequeño acto protocolario, Yomaira Torales y Juliana Hidalgo fueron ratificadas como reina y virreina de Santo Domingo. Agradecer a todos ustedes por el apoyo que han estado brindando, a todas las personas que nos donaron en tiempos de pandemia y nos siguen apoyando. El trabajo sigue, el trabajo se doblega ya que seguimos en medio de una pandemia, una crisis que nos ha afectado a todos en realidad. La emergencia sanitaria por el COVID-19 obligó a que eventos como la elección y coronación de la reina fueran suspendidos. Sin embargo, desde el voluntariado del Patronato Municipal, el trabajo a favor de los sectores más vulnerables no ha cesado. Ese ha sido el mayor reto y así mismo también ha sido nuestra oportunidad que como entidad social, por parte del Patronato, por parte del voluntariado, poder llegar con mayor compromiso, con mayor responsabilidad a cada sector vulnerado. Tanto la empresa pública como privada han sumado fuerzas para que durante estos tres meses de confinamiento, las familias de los sectores vulnerables que atiende el Patronato puedan contar con este apoyo. Tenemos 140.000 kits entregados en Santo Domingo. Claro, hay una consideración de índole formal que es que esa fue la designación del Consejo Municipal y esa fue la designación del COE Cantonal. Esto involucra cargar un desembolso de recursos y lo que hizo el Patronato es proceder de forma completamente formal, valga la redundancia, es decir, jurídica y administrativamente responsables. Se cargaron los procesos directamente en los portales del CERCOP y se procedió con la adquisición, entrega y ejecución del proyecto. La soberana del Cantón es enfática en sostener que son tiempos difíciles, pero que hoy más que nunca es necesario multiplicar los esfuerzos. En el momento lo principal es la pandemia, ya que debemos seguir ayudando. Hay muchas personas que aún nos necesitan, algunas personas que todavía nos siguen donando víveres para llegar a los sectores. Nosotros estamos en medio de una emergencia sanitaria que aún está dictada y hasta puede que se prologue. Entonces, bueno, seguir aportando y si Dios permite, más adelante poder realizar nuevos proyectos que sean en bien de la ciudadanía. Sin duda alguna, el periodo 2020-2021 será un gran desafío para las soberanas. Creo que se duplica la labor que tenemos que hacer juntas. Es más, también estoy aquí para apoyar y también para crear nuevas cosas en beneficio a la ciudadanía, en beneficio a las personas que más lo necesitan. Desde el 2009, Majestad Televisión no ha dejado pasar estos eventos, razón por la cual hoy nos convierte en el canal oficial de la belleza.